Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre cómo darle más brillo a tu voz en la mezcla de audio. Si eres cantante, locutor o simplemente quieres mejorar la calidad de tu grabación vocal, este video es para ti. Y si quieres profundizar aún más y llevar tu mezcla al siguiente nivel, te ofrezco cursos online donde te guiaré paso a paso para que puedas dominar los aspectos más importantes de la mezcla y ganar confianza en tus procesos. Además, si quieres experimentar cómo suena tu grabación mezclada y sin mezclar, contáctame al correo smrpromix.com. Te responderé enseguida. Empecemos. Paso 1. Comprender la importancia del brillo en la voz. Antes de comenzar a ajustar los niveles de brillo en la mezcla, es necesario entender por qué es tan importante el brillo en la voz. En este paso te explicaré los beneficios de tener una voz brillante en tu mezcla y cómo este proceso puede mejorar la calidad de tu sonido en general. Primero, es importante aclarar que brillo y agudos no son lo mismo, aunque ambos términos están relacionados con el espectro de frecuencia más alto de la señal de audio. Los agudos se refieren a las frecuencias más altas del sonido, típicamente entre 1 o 2 kHz hasta 20 kHz. Por otro lado, el brillo se utiliza para describir una sensación subjetiva de claridad o presencia de los sonidos. Esta sensación puede ser influenciada por varios factores, incluyendo los agudos, claro, pero también por otros aspectos como la respuesta de fase y la resonancia. En el ecualizador, el control del brillo puede estar relacionado estrechamente con los agudos, pero también los graves y medios están relacionados con él. Por ejemplo, si notas que la señal de tu voz no se destaca en la mezcla, incluso después de haberle agregado una buena cantidad de agudos, puede que las resonancias en el rango medio o grave de la señal sean las responsables. Al eliminar estas resonancias, notarás que la voz adquiere más presencia. Por ejemplo, esta voz carece de brillo y está muy oculta. Nuestro instinto es aumentar los agudos para solucionar el problema. Al hacerlo, notamos que la voz suena mucho mejor. Sin embargo, si seguimos aumentando los agudos, la voz perderá su naturalidad. Cuando llegamos a este punto en el que ya no queremos aumentar más los agudos, podemos intentar quitar frecuencias en otro rango de la voz, como en los medios graves. Al hacerlo, notamos que la voz gana presencia. La voz gana presencia. Entonces, el brillo también depende de este rango frecuencial de medios graves. Darle brillo a la voz es importante para que suene clara y definida en la mezcla. Sin brillo, la voz puede sonar opaca, aburrida y difícil de entender, especialmente cuando comparte espacio con otros instrumentos o elementos en la mezcla que ocupan las mismas frecuencias. El brillo también puede ayudar a que la voz sobresalga en la mezcla y se destaque de otros elementos donde la voz es el elemento principal. A este se le conoce comúnmente como corte. El brillo ayuda a que la voz corte en la mezcla. Puedes agregar brillo a la voz usando dos herramientas fundamentales, el ecualizador y el compresor. Aunque el ecualizador suele ser la primera opción para lograr este objetivo, la compresión también puede ser útil. La ecualización permite realzar o atenuar ciertas frecuencias de la voz, mientras que la compresión ayuda a controlar su dinámica. Por lo tanto, ayuda a mejorar su claridad y presencia en la mezcla. En resumen, darle brillo a la voz es importante para lograr una mezcla clara y definida, donde la voz sea fácil de entender y se destaque. Paso 2. Ecualizar en solo. Es importante escuchar y ecualizar las pistas individualmente para solucionar problemas específicos en un sonido en particular. Se recomienda hacer ajustes básicos en solitario y luego ajustar la ecualización en el contexto de la mezcla para asegurarse de que la pista se integra adecuadamente con el resto de los instrumentos. Por ejemplo, si necesito corregir ciertos errores en mi voz, primero la escucho en solitario seleccionando la opción solo. Aquí está. Es importante tener en cuenta que no se debe permanecer demasiado tiempo en solitario, ya que se puede perder el contexto musical. Por lo tanto, es recomendable hacer las correcciones lo más rápido posible para evitar mareos auditivos. Paso 3. Escuchar atentamente. Antes de agregar brillo a la voz, es importante escuchar la pista vocal con atención para determinar qué frecuencias pueden necesitar realce o atenuación. Esto lo voy a repetir muchas veces, ya que en los aspectos obvios es donde radica la magia de la mezcla. Y también voy a repetir que, aunque es ideal acostumbrarse a analizar las señales a puro oído, también puedes apoyarte en el analizador del ecualizador o cualquier otro para detectar excesos o faltas de frecuencias y mejorar tu precisión en el análisis. Por ejemplo, el analizador del ecualizador de Logic es interesante debido a que ofrece tanto un análisis previo como posterior. En el análisis previo, podemos ver la ganancia de entrada de las frecuencias, mientras que en el análisis posterior podemos ver la ganancia de salida de las frecuencias después de ecualizar. Ambos son muy útiles y te recomiendo alternar entre ellos para obtener un mejor análisis. Paso 4. Ajustar la frecuencia central. Es importante ubicar la frecuencia central que más favorezca al brillo de la voz. Puedes elegir la técnica del barrido para lograrlo. Para aplicar esta técnica, elige un filtro de campana, aumenta la ganancia y busca entre 3, 5 y 10 kiloherzios. Escucha atentamente y detente en la zona que suena mejor. Generalmente el brillo en la voz se consigue entre 3, 5, 8 o 10 kiloherzios, tanto en voces masculinas como femeninas. Recuerda que no hay una única forma correcta y precisa de ecualizar y cada persona tiene su propio estilo y sello particular. Paso 5. Aumentar la ganancia. Ajustar la ganancia al nivel adecuado puede ser difícil de aprender, pero existe un truco útil que consiste en prestar atención a la coincidencia de valores. Para aplicar este truco, primero aumenta la ganancia de manera exagerada. Y luego, redúcela gradualmente. Observa el valor de la ganancia en este punto y memorízalo. Luego, aumenta la ganancia nuevamente y redúcela lentamente sin mirar la pantalla, guiándote solo por el oído. Detente donde suene bien y verifica si el valor de la ganancia coincide con el primero. Si ambos valores son iguales y están muy cerca uno del otro, entonces la ganancia está correcta. Repite este proceso una vez más para verificar si los valores coinciden. Si vuelven a coincidir, entonces esta es la ganancia adecuada. Aunque puede parecer tedioso al principio, con la práctica y la experiencia el proceso se volverá más natural e instintivo. Paso 5. Cambiar el tipo de filtro. Actualmente estoy usando un filtro de campana, pero también puedo aumentar los agudos con un filtro shelving. Puedo cambiar entre estos dos tipos de filtro y elegir el que suena mejor para mí. Paso 6. Verificar en contexto. Aunque es importante ecualizar los sonidos individualmente al principio, es esencial verificar la ecualización en contexto. El contexto te indicará si has exagerado con el brillo o si la señal necesita más presencia. Esto es especialmente importante en proyectos densos, con muchas pistas. Por ejemplo, escuchemos esta voz en solitario y luego en contexto. Al escucharla en solitario todo parecía estar bien, pero al escucharla en contexto notamos que el brillo quedaba un poco flojo. Por lo tanto, hay que ajustar en contexto para alcanzar el nivel de brillo requerido. Ahora sí, está listo. Si te gustó este video, te invito a que veas mi otro video sobre cómo ecualizar la voz. En él profundizo aún más en la ecualización de voz y comparto contigo información valiosa, así que no te lo pierdas. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video o haciendo clic en la tarjeta que aparece en la pantalla. Espero que este tutorial te haya ayudado a aprender cómo darle más brillo a tu voz en la mezcla. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte para obtener más consejos y tutoriales de audio. Te veo en la siguiente lección. Gracias por ver este video.